¡Hola hermosas! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un nuevo video de blusas de moda 2020. Hay muchos tipos de blusas con diferentes características para todos los gustos. Estas blusas te hacen ver muy elegante y hermosa, ya que el estampado o el tipo de tela de la blusa la hacen ver aún más bonita. Hay muchos estilos de blusas, ya sean las blusas con transparencias, las blusas con estampado florales o con estampado animal print. Las blusas con hombros descubiertos, las blusas de mangas abullonadas, las blusas con lazas en la cintura o en el cuello, entre otras. Con estas blusas puedes armar muchos outfits, ya sean elegantes o para ir a una ocasión especial. Hay tiendas muy populares en donde puedes comprar en línea todo este tipo de blusas. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, lindas, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y si les gustó, no olviden darle like al video. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!